Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia la Tejana Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Suspidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado A Hollywood se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ya y tal bien les pagaron Emilio dice a Camellia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camellia Nunca más se supo nada Con la dueña En un vio Y de Camellia La policía Y de Camellia De Camellia Los paroles Con la dueña En un vio En un vio Seguen En un vio ¡Gracias!